Te revozco cinco minutos atrás. Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio el día de hoy con el coloquio de Ricardo López Valdivia. Él pues tuvo su doctorado en el IMAOE y luego realizó un postdoc en Texas. Y después, pues desde el 2021 lo tenemos acá como postdoc. Esperemos que por años más. Y bueno, hoy nos va a hablar de lo más reciente que él está realizando. Gracias Jesús, gracias a todos por venir. Como bien dice Jesús, pues yo soy, para los que no me conocen, Ricardo López. Un postdoc de Conacyr ya iniciando el cuarto año. Y les voy a hablar parte del trabajo que hemos estado realizando en conjunto con el grupo de formación estelar de aquí. Donde es Carlos, Jesús, Lucía y un montón de estudiantes y mucha más gente. Los asistentes del coloquio de la semana pasada recordarán que habló Lucía sobre Tonali. Y básicamente esta es una de las aplicaciones o cómo puede funcionar Tonali. Para eso, para determinar parámetros atmosféricos que a su vez se utilizan para determinar las abundancias químicas en este primer acercamiento a estrellas cercanas. Y ya después veremos hacia dónde queremos ir. Ahí pongo la lista de colaboradores principales. Pongo el grupo de formación estelar y un estudiante de la UABC que nos echó la mano con esta parte. Y como pueden ver ahí también todos los logos de los diferentes patrocinadores. Y algo importante es el logo de la GRIDUNAM que estamos desde hace tiempo, algunos meses, hemos estado lanzando algunas pruebas y estamos siendo partícipes y nos ayudamos de la GRIDUNAM. Y pues estos son los primeros datos que salen de esa parte. Y voy a empezar rápidamente con la introducción. Como casi todos sabemos, en la actualidad hay un montón de datos espectroscópicos ahí afuera. Ya básicamente ya casi no es necesario ir a observar. Tenemos estos sorbets gigantescos que tienen cientos de miles de estrellas que podemos usar. De varias resoluciones. Aquí pongo solo algunos ejemplos como Galá, obviamente Apoyí, que somos parte institucional de ellos. Galá, eso, entre otros. Y entonces ahora en esta época nosotros tenemos muchos datos. Y es necesario hacer una caracterización. ¿Qué es lo que pasa? Hay tantos datos que ahora es complicado hacer la caracterización. Antes no se tenían datos o era tardado ir a observar y tener todas estas observaciones con datos de calidad. Y lo que hacen los sorbets es que tienen una distribución más o menos uniforme en calidad y abarcan muchísimas estrellas. Entonces el problema ahora es cómo vamos a caracterizar todos estos cientos de miles de estrellas. Y en general pues cada grupo, cada sorbets tiene un pipeline, ¿no? Tiene sus propios algoritmos para hacer estas caracterizaciones, su reducción de datos y posteriormente brindan al público algunos parámetros estelares. Básicamente temperatura, gravedad, metalicidad. Y estas piling, como son tantos datos, generalmente se desarrollan para un tipo espectral o un tipo de población estelar. Y hacen, el grupo hace que funcione bien para todo, pero no quiere decir que funcionen bien para ciertos tipos de poblaciones espectrales, pero en promedio pues funcionan bien. Algo que es importante recordar y que siempre hago énfasis esto en este tipo de pláticas es cuando uno va y compara resultados de diferentes estudios hechos con diferentes metodologías o diferentes grupos. A veces los parámetros tan básicos como la temperatura, la gravedad y la metalicidad de las estrellas difieren entre esas dos cantidades. Y difieren más allá de los errores típicos, ¿no? Un error típico en temperatura es alrededor de 100 grados. A veces la diferencia son 500 grados, 1000 grados. Y esto pasa por estas aproximaciones de los pylons, que son pylons automáticos y que funcionan bien en promedio, pero no en específico. Y ahora, ya pues recientemente, hace unos años atrás, lo que se está haciendo es ir a hacer esas aproximaciones que se llaman de data driven, ¿no? Las machine learning techniques o redes neuronales, donde ya tenemos un compendio de datos en el cual vamos a tratar de determinar los parámetros de otra manera. Ya con este compendio tan gigantesco de datos, lo que se hace sobre todo es usar redes neuronales que están muy de moda. Pero es importante tener en la cabeza que para hacer que, o para que funcionen estas redes neuronales, hay siempre que entrenarlas. Y hay que dar una muestra de entrenamiento bastante grande y que, sobre todo, sea confiable y que cubra el parámetro que queremos determinar. Entonces, son varios requisitos. A veces la muestra es muy pequeña o el parámetro de espacios que explora la muestra de entrenamiento es muy recortado y la gente aplica esa red de neuronales a todo. Va a funcionar bien en ese parámetro, pero hacia afuera es como una extrapolación. No sabemos qué va a suceder. Entonces, ¿cuál es el objetivo, básicamente, de mi postdoc, que ya tengo algunos años por acá? Yo llegué con la idea al grupo de realizar una caracterización homogénea de estrellas de persecuencia principal. Básicamente, estrellas de baja masa, tipo de espectrales G, K y M, temperaturas entre 6.000 y 3.000 grados. Esa era, digamos, o esa es mi idea de trabajo. ¿Y a qué llamo caracterización homogénea? Básicamente, los parámetros atmosféricos, temperatura, gravedad, metalicidad, lo cual es complicado en estrellas jóvenes. Abundancias químicas, lo cual no se ha hecho mucho. Campos magnéticos, siempre he estado interesado, lo cual es complicado, pero ahí vamos. Y pues lo que se vaya acumulando, ¿no? Hay muchas más cosas, presencias de discos, etcétera. Y esto, obviamente, en colaboración con todo el grupo. Lo que les voy a hablar aquí, a continuación, pues es un resultado reciente de este trabajo, ya de varios años, de todo el grupo. Que es este, que finalmente se cristalizó en este artículo, que ya ha sido publicado. Y como verán, la lista de colaboradores mayoritariamente del Instituto de Astronomía y algunos otros colaboradores del Sloan. En este trabajo, bueno, yo les dije que mi objetivo es la caracterización de estrellas jóvenes. Pero entonces, cuando uno va y se mete a las estrellas jóvenes, se va a dar cuenta que son complicadas. Y entonces, por un lado, teníamos esta parte que nos habló Lucia de Tonali, este código nuevo, que está determinando parámetros. Pues necesitamos una, entre comillas, una muestra de control. Lo más fácil es hacer estrellas sencillas. Para nosotros, o para mí, las estrellas sencillas fueron las estrellas de secuencia principal. GK y M. Entonces, por eso empezamos con este trabajo, para saber hasta dónde tiene las limitaciones tonal y cómo puede funcionar. Y ahora sí, aplicarlo a la muestra joven. Usamos datos de Apoyi del Data Release 17. Y bueno, nada más recordando que Apoyi son espectros en el infrarrojo, de alta resolución, una resolución de 22.500, que cubren la banda H. Infrarroja, desde 1.5 a 1.7 micras. Y que la UNAM es miembro de la colaboración y todos nosotros podemos hacer uso de los datos. Aunque este Data Release ya es viejito y ya es público. Pero uno puede estar dentro, cualquiera de nosotros puede estar ahí, viendo los datos más recientes. Lo que hicimos es, sacamos los datos de Apoyi del DR17. Hicimos un crossmatch con Gaia para obtener distancias. Y así nosotros vamos a hacer, a limitar nuestra muestra, a hacer un corte en distancia. Primero hicimos un corte a 100 parsecs, porque creemos que es lo que sería la vecindad solar para nosotros. Y también hicimos un corte en este parámetro de Gaia, que se llama RUWE, menor a 1.4. Este valor de RUWE es, digamos, una banderita de la calidad del ajuste astrométrico, en el cual, en los artículos de la colaboración de Gaia, mencionan que un valor menor a 1.4, significa que ha sido un ajuste confiable, es bueno, y que simplemente es una fuente simple, ¿no? Hasta ese punto. Con esto nos quitamos posibles contaminaciones de binarias, aunque no todas, pero quitamos la gran mayoría. Después, a través de diagramas de color, pues, hacemos más cortes, y vamos ahora, quitamos aquellas estrellas con extinción, y nos enfocamos o restringimos estrellas que estén en la secuencia principal. Después hicimos el cálculo de estas componentes de velocidad galácticas. Tenemos los movimientos propios, tenemos velocidad radial, tenemos distancia, tenemos todos los componentes para calcular estas componentes de velocidad, y nos enfocamos en aquellas estrellas que estuvieran en el disco delgado. Básicamente, lo que queríamos es la vecina solar, objetos que se aparecieran al Sol. Y al final, pues, nos quedamos con una muestra de 1.662 estrellas. Comenzamos con miles, 10.000, 15.000, no recuerdo cuántas, y al final quedamos con 1.600 estrellas. Que con estas restricciones, pues, aseguramos que están en la secuencia principal. Ahora, los parámetros atmosféricos de esas 1.600 estrellas. Lo hicimos con Tonali. Una pregunta. Sí. ¿Puedo aclarar, doctor, por qué secuencia principal? ¿Por qué la usé? No, no, no. ¿Por qué usted consideró que es secuencia principal? Ah, por estos cortes. Primero, cortamos a aquellos que están cercanos. Con estos cortes, quitamos a aquellos que tengan una extinción. Es decir, que están cercanos, que no son estrellas jóvenes, no están embebidas por extinción. Y con este corte, es un polinomio que ajusta teóricamente a la secuencia principal. Básicamente, ¿no? Y se hace un ancho alrededor de ese punto. Y escogemos la secuencia para quitar la siga antes y por secuencia principal. Entonces, básicamente es el diagrama HR. El diagrama HR, sí. Y ahí es un... Se discuta por el índice de calor. Sí, ahí él salía magnífico absoluto. Ok. Claro. Sí. Bueno, los parámetros, ¿no? Ya la semana pasada nos habló Lucía de Tonali. Recordando, ¿no? Es un código heurístico multidimensional basado en un algoritmo genético sexual de Cantó, Curiel y Martínez del 2009. Se desarrolló, o como bien lo dijo Lucía, principalmente para trabajar con los datos de Apoyí, porque tenemos acceso a esos datos, a esa mina de oro, hay que analizarlos. Y la idea es que se usen con varias mallas. Oh, no viniste. No, no, no. Ya me di cuenta que no viniste la semana pasada. Sí, básicamente, bueno, aquí está Lucía, podría explicar mucho mejor que yo. Pero lo que pasa es... Bueno, y voy a explicar un poco acá abajo. El código lo que hace es una minivisión de chi cuadrada. La forma en que analiza el espacio de parámetros es interesante porque lo que hace es... Se va dividiendo por generaciones. Entonces, en las primeras generaciones, en una primera generación, lo que hace el código es, aleatoriamente, explora el parámetro calculando chi cuadradas. Y lo que va a hacer es, al final de esa generación, va a hacer un ranqueo de esas chi cuadradas. Entonces, va a poner la que es la mejor chi cuadrada a la peor. Y va a elegir, en este caso, uno puede elegir cuántos padres o cuántos mejores individuos escojo. Escojo dos. Por ejemplo, los dos mejores. Y alrededor de esos dos mejores, en la siguiente generación, lo que va a pasar es que el código va a buscar alrededor de esos valores. Estos de chi cuadrada, piénsenlo así, es un conjunto de parámetros. Entonces, corresponde a una temperatura, a una gravedad, a una metalicidad, a una velocidad de rotación, etcétera. Lo que va haciendo este código es que conforme van avanzando las generaciones, el espacio de parámetros que explora aleatoriamente se va haciendo cada vez más pequeño alrededor de los individuos que tengan la mejor chi cuadrada. Es una forma de optimizar la búsqueda de este parámetro. Y se dice asexual porque, si bien entiendo, no hay una, no se combinan los mejores padres. Simplemente van cada quien por su lado. Pero ahí está la grabación y ahí lo explicó mejor Lucía. Las bancas no necesitan toros. Exacto. Bueno, usamos esto. Y básicamente así, muy rápido. Es simplemente una comparativa y una minimización de chi cuadrada, al menos como lo estoy usando yo. Entre un espectro observado, los espectros de Apollí, y una malla teórica. En este caso, nosotros usamos una malla que está basada en espectros de Marks que fue desarrollada para el Data Release 16. Y bueno, aquí les pongo esta tabla. Y una disculpa porque son screenshots del artículo y están en inglés mezclados. Y este básicamente es el espacio de parámetros que cubre esa malla que estamos usando. Aquí deben de entender que hay muchos parámetros libres en Tonally, pero hay algunos parámetros que son o son dependientes del usuario. O sea, el usuario los puede elegir. Y hay otros que lo define, lo define la malla. En este caso, la temperatura, la gravedad, la metalicidad y el enriquecimiento de elementos alfa está puramente definido por la malla que tú utilices. Entonces, nosotros tenemos que buscar en este rango. Si pueden ver la malla, la malla pues explora desde gravedades desde cero hasta 5.5. En la práctica, nosotros no estamos buscando estrella gigante, entonces restringimos desde 2.5 hacia arriba. Algo que no recuerdo si Lucía lo mencionó es este otro módulo que se llama Tepitzin. Que digamos, uno como usuario le va pidiendo cosas a Lucía y Lucía le va agregando cosas a Tonally y ahora Tonally ya cada vez es más robusto, más grande y con muchas más cosas que puede realizar. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros estamos pensando, pensemos siempre que nuestro problema son las estrellas jóvenes. Nosotros queremos llegar a caracterizar estrellas jóvenes. No son sencillas. Empezamos con lo sencillo y vamos complicando el problema. Entonces, Tepitzin es un módulo fotométrico, usa fotométrica de Tumas y de Gaia, que nos va a dar un prior en gravedad. ¿Un momento más, por favor? Sí. Disculpe. Cuando hables sobre estrellas jóvenes, pero pasas espectrales tardíes, ¿qué es lo que se esconde? Jóvenes que tienen edades hasta 10 millones de años. ¿Pressecuencia? Presecuencia principal. ¿Y tipo espectral GKM? ¿Pressecuencia? ¿Pressecuencia? Tardíes, pero escúdenos que formaron reciente. Ajá. ¿Y presecuencia principal? Sí, son presecuencia principal. Sí, exactamente. ¿Porque ustedes jóvenes es estrellas de clases tempranas? No, no, no. Ya, ya, ya. Sí, sí. ¿Es la edad? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, entiendo. Entonces, este Tepitzin lo que nos va a hacer, es difícil. Bueno, la gente que ha trabajado con esta parte de tratar de hacer una minivisión de chi cuadrada entre una malla teórica y un espectro observado, se dará cuenta que existen muchas degeneraciones entre los parámetros. ¿Qué significa esto? Que puede haber dos parámetros, digamos, temperatura y gravedad, que están degenerados entre sí, en lo cual es, si yo muevo, subo un parámetro y bajo otro, obtengo el mismo espectro, básicamente, que si hago lo contrario, ¿no? En un ejemplo muy burdo. Esta degeneración lo que hace es que sea difícil poder determinar unívocamente un parámetro. En nuestro caso, y en el caso de todos, porque la gravedad superficial es el parámetro más difícil de determinar, tenemos una pequeña complicación con la gravedad. Entonces, es necesario, el código Tonali funciona, pero es necesario como guiarle y decirle hacia dónde tienes que ir. No explores partes del espacio de parámetros que no son físicamente posibles. ¿Por qué? Porque Tonali lo que hace, si se fijan, es un código que va a dar el mejor resultado matemático, el mejor espectro teórico que dentro de mi malla, yo reconozco que se parece al tuyo. Pero eso, a veces, da resultados que no son físicamente posibles. Es donde uno tiene que establecer estos priors o lo que hacen otra gente es hacen una calibración a posteriori. Al finalizar todo el proceso, dicen, bueno, aquí debería dar el sol 4.5, me dio 3.5, ahora le sumo 1. Cosas así, ¿no? Entonces, hay dos formas de atacar este problema. Es un problema que toda la gente lo tiene, todos los grupos de trabajo, y es, o se hace una aplicación de un prior, o se hace una calibración posterior. Nosotros hemos elegido la del prior, sí. Perfecto. Y espectros teóricos, en el paso de espectral, ¿qué educa más o menos entiende? Pero el paso de espectral M es más complicado porque tiene las ciudades moleculares. Sí. ¿Dónde está? La misma malla. La malla de Marx, los modelos de Marx son mucho mejores que los modelos de Kuru, si alguien conoce los modelos. No, los modelos de Kuru básicamente son más viejitos y se enfocaban solamente a clases o a tipos de espectrales alrededor del Sol, GK. Para estrellas más frías, fallaban. Entonces, Marx son códigos de atmósfera que generan espectros sintéticos mejores para las estrellas M. Sin embargo, hay otros que son los de BTC que manejan mejor las estrellas frías. ¿Por qué? Porque la opacidad, entre más fría sea, va a haber más moléculas y es mucho más complicado. Hay que meterse en mucho más rollo. Lo que hizo Marx es estas mallas que están aquí son mallas generadas a base de Marx, basadas en Marx, pero son hechas especialmente para la colaboración de Apoyi. Tratando, son hechas en el infrarrojo, está en una lista de líneas trabajada por un montón de gente para que más o menos salga un resultado mucho mejor. Es una malla, digamos la ad hoc y que también es public y la gente lo puede usar. Veremos más adelante que sí hay algunos problemillas con las estrellas M. Pero eso es algo que no podemos hacer nada. Son los mejores modelos que hay en la actualidad. ¿Para dónde llegan M2, M3? Marx llega hasta 2500. O sea, realmente llegan un poco más tardío que M. Pero yo confío hasta 2800, 3000 grados. M5. ¿Cuándo hablas sobre estrés? ¿O de las espaldas estrés está por secuencia física? ¿Cuál es la diferencia de espectros teóricos que está joven o que ella tiene de edad por secuencia física? En el espectro no hay ninguna diferencia. En el espectro simplemente está marcado por los parámetros. En teoría, la gravedad es un buen proxy de la edad. Entonces, no podemos, a través del espectro no podemos identificar si es joven o no desde el punto de vista del espectro teórico. El espectro es simplemente basado en los parámetros atmosféricos. No cambia, sí. Bueno, y entonces, con este módulo fotométrico lo que hacemos es establecer un prior en lo G. Básicamente, lo que le decimos a través de la fotometría y de un conjunto de isocronas es por dónde está la estrella, ¿no? Basándonos en esto, teóricamente. No, pues que está alrededor de 4.5. Establecemos este prior, se le puede poner el prior que uno desee, un prior plano, un prior gaussiano, un prior raro. Y lo que hace al final es que Tonali ya no explora todo el parámetro, sino que ya explora el del prior solo en gravedad y los demás parámetros lo explora libremente, pero claramente pues está restringido a la gravedad. Y al final, Tonali nos da la temperatura, la gravedad, la metalicidad global, esta cosa que es el enriquecimiento de elementos alfa y la velocidad de rotación. Esos son los parámetros que nos están arrojando Tonali actualmente y que verán que son necesarios para hacer muchos más trabajos. Ahora ustedes dirán, bueno, aquí les voy a enseñar antes de eso, aquí les enseño el resultado final. Aquí lo que vemos es el espectro, son tres diferentes módulos, son los tres diferentes CCDs que tienen los espectros de Apoyi. Estamos viendo una estrella, aquí tiene el nombre, no sé cuál es la estrella, una temperatura alrededor de 4200 grados y lo que vemos en verde es el espectro observado, en azul es el mejor ajuste que nos dio Tonali y las partes grises que vemos por aquí pues son partes que no se usaron dentro del análisis. Entonces pueden ver que el ajuste es bueno, se ven muchas líneas intensas, hay líneas de hierro, de calcio, de sodio, de muchos elementos, de magnesio, de aluminio y más o menos pueden ver este, obviamente les puse uno bonito, con buena señal de ruido, etcétera, pueden ver qué bonito son los espectros y todas las líneas que uno puede utilizar para hacer estudios de otro tipo. Entonces los invito, si alguien tiene que se eche un vistazo a todos los espectros, que son muchísimos y son muy bonitos. Y bueno, les muestro este diagrama de Kiel. Este básicamente es el diagrama de Kiel o el diagrama HR espectroscópico, en el cual tenemos en el eje X la temperatura efectiva y en el eje Y la gravedad, ¿no? Proxis de edad y masa. Y lo que vemos aquí en verde, pues son los resultados que tenemos de Tonali para 1653 estrellas. Perdón. Y le pongo en las líneas hay las diferentes isocronas con diferentes edades. Aquí unos millones de años y millones de años con diferentes metalicidades y podemos ver pues un ajuste pues adecuado, ¿no? Estas son la calidad de los resultados que está arrojando Tonali para la muestra cercana. Y bueno, al momento nadie ha dicho eso, pero como les dije, cada sorbet genera un pylon y genera, derivan parámetros y Apollino es la excepción. Ellos también tienen varios pylons y generan los parámetros, los mismos parámetros que nos estamos determinando aparte de abundancias, velocidades radiales entre otros cuantos. Y la pregunta, digamos, lógica es ¿por qué repites el trabajo y no usas los que ya tienen? La respuesta es sencilla. Como les digo, al menos para Apollí, el pylon está diseñado para que funcione con estrellas gigantes. Fue hecho especialmente, históricamente, para que funcionara con estrellas gigantes y funciona muy bien con estrellas gigantes. Después le metieron las estrellas de secuencia principal y funciona ya regular y las estrellas jóvenes no funcionan. Entonces, y es normal porque no podemos hacer algo tan general porque son tan diferentes las estrellas, aunque parecieran que no, pero son diferentes. Entonces, ahí fue la motivación de General Tonale, de vamos a hacer algo que pueda enfocarse en las estrellas jóvenes para poder desarrollar. Y en el camino pues estamos viendo que también para la estrella de secuencia principal hace un trabajo muy bueno. Y aquí les voy a enseñar lo que nos da ASCAP. ASCAP es la pylon de Apollí para el DR16 y son las mismas estrellas y pueden ver el diagrama de aquí el que tienen ellos. Ese es un problema que ya la colaboración lo sabe. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues ustedes pueden ver aquí que tienen una secuencia principal para temperaturas menores a 5000 grados más o menos que es plana, lo cual pues no no está bien. Oye, perdón, para tratar de entender ¿por qué el diagrama este de Kieli se usa en vez del diagrama H-R? ¿Por qué usas lo G y no luminosidad? Porque es lo que yo estoy determinando porque yo estoy determinando parámetros espectroscópicos. Sí, pero tú tienes la luminosidad mejor determinada. Pues digamos que yo solo tengo el espectro de dónde saco la luminosidad. Bueno, de otros parámetros. Es que ese es un buen punto porque lo que yo no quiero es lo que no al decir una característica homogénea es tratar de tener algo controlado. ¿No? Ya te entendí. Pero ¿quién es de Kiel? También. La cosa es que nosotros lo que queremos y te lo voy a mostrar un poco más adelante es si uno comienza está bien combinar resultados pero a veces no son homogéneos ni en metodología no son compatibles y nosotros lo que queremos hacer es desde los espectros porque algunos de los resultados que voy a mostrar adelante es una red neuronal que básicamente no usa el espectro y determina parámetros espectroscópicos. ¿Cuál es el valor de metalizador que salga con estos? Acá lo puse aquí está es menos 2 0 y más .5 entonces la que es como cortada es menos metálica que la punteada aquí Entonces Estás haciendo trampa porque tus escalas son diferentes Sí ya no pude hacerlo igual de cuadrada pero básicamente si se fijan aquí lo que pasa es que hay un valor recto de 4.5 o sea Es que esto es un poco más ancho dice que está haciendo trampa la figura Engañan al ojo Vean las isocronas si quieren y los puntos verdes y lo acá Sí con las isocronas Ahora eso es después de la corrección No esto bueno ese es un punto interesante porque cuando los de Apoyí sacan esto dicen ay pues lo ven y dicen no esto no está bien o sea se ve se nota que no es algo normal no es algo natural es algo que pasa en nuestro procesamiento entonces lo que ellos dicen vamos a aplicar unas correcciones tanto en temperatura como en gravedad y bueno en gravedad usan algunas este primero algunas correcciones como fotométricas y ahora correcciones un poquito más estilizadas con cosas de asterosimología etcétera pero al final de cuentas son correcciones y aquí les muestro lo que ellos le llaman los valores corregidos entonces si se fijan pues lograron quitar esa parte plana sí mejoran un poco pero para mí pues llega aquí aquí ver una caída que no 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 se ve muy natural y se ve como hasta parte cortado y es natural porque pues las correcciones las van haciendo como en pequeños intervalos entonces mejoran pero y eso que eso es algo que se está peleando no peleando sino discutiendo actualmente en la colaboración hay grupos que se enfocan solamente en estrellas m y estamos viendo de cómo se puede hacer una determinación en estrellas m particularmente en el caso de las estrellas m aquí lo que está pasando es que hay una sobreestimación de la temperatura y esto tiene que ver mucho con la normalización el detalle de la normalización en las estrellas m es crucial y el trabajo con correcciones a posterior o únicamente con los labels no no puede trabajar ese detalle bueno entonces esto como les dije es de si pregúntale las muestras que están poniendo son las mismas si la misma es la misma lo que al principio es lo que nosotros determinamos y esto es lo que está publicado y usado por mucha gente que es es la otra parte que a veces y de hecho hoy salió un artículo en el astro ph donde están haciendo un estudio de abundancias y de nucleosíntesis etcétera usando las abundancias de apogí de r17 y dicen que tienen cientos de miles de estrellas un montón de elementos hacen un montón de conjeturas lo único bueno es que ellos solamente se basan en estrellas gigantes donde mejor funciona pero hay que tener cuidado cuando uno toma estas partes así sin analizarlas más a fondo obviamente la colaboración pone sus flags pone sus notas donde es confiable en esta parte pero a veces la gente ni leemos y nos vamos a usarlo bueno este es para el DR16 conforme va pasando cada data release pues ahí se encuentran estas cosas los al siguiente data release dos años más de datos o el tiempo que pase mejoran los datos y también mejoran las técnicas van haciendo nuevas mallas van haciendo van mejorando los pylen van creando nuevos pylen entonces en el DR17 pues la cosa entre comillas mejora entonces les muestro ahora el diagrama de Kiel para este DR17 la misma muestra y pueden ver que el problema persiste de la secuencia principal plana y bueno y ahora lo corrigen ahora extrañamente lo corrigen y queda bien compacto queda muy compacto entonces pues esto por lo que nosotros y creo que coincidimos todos en el grupo no nos gustan las correcciones a posterior preferimos un prior en donde tenemos una base física o podemos decir algo con un conocimiento más físico al final hacer una corrección de son secuencias principales tienen que cerrar a tal isocrona de tal edad y pues pasa esto ¿no? de que básicamente es una línea eso en la realidad pues creo que no es posible determinarlo con la calidad de espectros que tenemos ni con la resolución y aquí le voy a presentar rápido la comparación de los parámetros que nosotros determinamos con Tonali con otros trabajos primero tenemos ADR16 los datos calibrados este es una red neuronal desarrollada para mejorar los parámetros de Nesterias Jóvenes es la versión número 3 es una red neuronal y con datos de Gaia del Data Release básicamente en temperatura vemos que los 3 trabajos coinciden o los 4 trabajos coincidimos en temperaturas generalmente parecidas muy bien es esperable porque nosotros estamos usando básicamente lo mismo que DR16 es esperable que obtengamos los mismos resultados pero si se fijan nosotros estamos obteniendo unos resultados muy buenos con una mediana de las diferencias alrededor de 4 o 5 Kelvin estamos obteniendo resultados con los datos calibrados no con los datos espectroscópicos que son los que los que salen directamente entonces estamos obteniendo datos a nivel de los calibrados de Data del DR17 sin hacer esta calibración posterior naturalmente nos resulta esto gracias a la implementación de Tonal y bueno con Gaia también tenemos un buen acuerdo la mediana está de las diferencias alrededor de 50 55 60 grados y en Apolliné también tenemos un acuerdo bastante bueno en ciertos rangos de temperatura pero vemos una parte que históricamente dentro de Apolliné se ha visto este como como bomb alrededor de 4 mil 4 mil 100 grados se ha estudiado se ha analizado y siempre se sigue replicando pero en realidad la temperatura no está mal los errores típicos en temperatura como les dije al inicio son alrededor de 100 grados entonces estamos estamos muy muy bien ahora gravedad que es lo digamos lo más complicado aquí extrañamente donde encontramos un mejor acuerdo es ahora con Apolliné ¿por qué? porque ellos se han especificado a que las gravedades queden bien a enfocarse al trabajo todo el trabajo que han estado haciendo ellos de entrenamiento etcétera es para que las estrellas jóvenes sobre todo el parámetro de la gravedad mejore mucho y aquí se ve y nosotros estamos con Tonal encontrando gravedades también muy buenas la mediana de las diferencias básicamente está en cero centrada en cero y aún así con los otros trabajos pues también las medianas no están muy 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 mal pero se ven algunas podemos ver en la comparativa que se ven algunas estructuras como que no no tenemos tenemos algo sistemático y finalmente la gravedad la la metalicidad global aquí por ejemplo vemos un un acuerdo bueno con con DR16 lo que se esperaba un acuerdo bueno pero con mucha dispersión en Gaia lo que se espera porque estas estas metalicidades vienen de de baja resolución y se ve aquí ya una estructura muy rara ¿no? en Apollinette 3 tienen una explicación lo que pasa es que ellos la muestra de entrenamiento que tienen el rango que tienen en metalicidad es muy pequeño entonces básicamente está centrado en cero y pues cuando lo meten lo que les decía cuando meten a determinar parámetros en otro tipo de muestra pues va a determinar lo que ya saben determinar que es básicamente cero oye pero ahí nada más vuelven a recalibrar eso a net ¿no? en el contraste de hecho eso es lo interesante porque lo que nosotros planteamos es que nosotros no estamos haciendo una calibración pero cualquiera podría hacer una calibración a cualquier sistema de estos y podrían ser compatibles totalmente ¿no? bueno y ya para terminar esta parte pues también creamos una ya teníamos todos los ingredientes teníamos temperatura teníamos fotometría que habíamos utilizado y entonces creamos una relación temperatura-color que si se fijan aquí los datos grises o los puntos grises son los resultados de tonali y tenemos las cruces rojas que son los resultados tonalis en vines de temperatura son colores medianos en esos vines de temperatura y en las líneas son dos diferentes o tres diferentes relaciones temperatura-color y pues vemos que realmente nuestra relación temperatura-color es una buena alternativa si alguien tiene una estrella de secuencia principal o dentro de este rango de temperaturas quiere conocer rápidamente la temperatura sabe sus colores pues va y lo pone ahí y puede obtener la temperatura de manera confiable ahora vamos a las abundancias químicas que es lo es otra parte importante ¿no? y que a mí me interesa mucho aquí les pongo ¿no? las abundancias químicas son importantes en la física estelar y obviamente en la formación y evolución química de la galaxia vamos a utilizar este código que se llama BACUS ahí está lo que significa ¿no? en realidad ahorita les voy a explicar yo lo llamamos BACUS este BACUS este código está basado en una cosa en otro código que se llama Turbo Spectrum que lo que hace es la síntesis espectral es decir calcula el espectro un espectro teórico y compara ese espectro teórico contra las observaciones esto lo hace en un análisis de línea por línea es decir si tú tienes 10 líneas de un elemento va a ir haciendo el análisis línea por línea sin importarle lo que encontró en la otra línea y aquí es importante esto porque yo he visto trabajos en lo que a veces hacen compendios por ejemplo de la literatura o yo tengo esta determinación de la de la metalicidad del hierro por ejemplo para esta muestra la comparo con la del hierro de alguien más eso en realidad no se debe de hacer en realidad con cualquier parámetro ¿por qué? porque los métodos son diferentes las calibraciones son diferentes la lista de líneas son diferentes y en esta cosa en esta parte de las abundancias la composición estándar del sol puede ser diferente y eso cambia cambia tus valores de las abundancias entonces siempre hay que tener eso en mente por eso es lo que nosotros decimos la conexión homogénea donde nosotros estamos controlando todos estos pasos y podemos dar una conclusión más fundamentada entonces este es un diagramita o sea el Bacchus es esa caja ahí dorada ¿qué necesita Bacchus? necesita parámetros necesita temperatura gravedad metalicidad se le puede dar el enriquecimiento de elementos alfa importante la velocidad de rotación todo esto pues los obtuvimos de Tonali previamente necesita un espectro observado estamos usando el espectro combinado de R17 van a necesitar un conjunto de modelos de atmósfera estamos usando modelos de atmósfera de Marx y van a necesitar una lista de líneas de las líneas que queremos determinar en este caso son sólo 35 líneas de 5 elementos del magnesio aluminio silicio calcio y hierro ¿qué quieres decir con respecto combinado? ah Apoyee en Apoyee lo que hacen es observar está una estrella y a lo largo de todo este tiempo han ido observando y algunas estrellas tienen más de una observación entonces estos espectros en todo momento tanto en Tonali como en Bakus usamos el que es combinado de todas las visitas algunos tendrán dos visitas tres algunos diez quince entonces es la combinación de varias visitas entonces esto en todos estos requisitos entran a Bakus y Bakus pues da las abundancias químicas y lo interesante es que las da a través de cuatro métodos entonces uno puede o elegir el método o hacer un promedio de esos cuatro métodos y aquí les muestro lo que hace Bakus básicamente arroja las abundancias en esta escala que yo lo conozco como la escala absoluta en donde el hidrógeno tiene una abundancia de doce ahorita vamos a ver otra escala entonces lo que hace simplemente es esta escala logarítmica y aquí lo que vemos es un espectro en la parte de arriba un espectro el espectro observado que está en negro que casi no se nota pero se nota mucho más de aquí en el zoom y líneas de varios colores los varios colores son espectros sintéticos hechos a diferentes abundancias en este caso es una línea de hierro y entonces aquí los colores corresponden con estas diferentes abundancias en la composición estándar que se está usando aquí que es graveza y saúbal no recuerdo el año una disculpa el hierro tiene una abundancia de 7.45 para el sol entonces uno puede ver aquí si es solar o no es solar y aquí dan los diferentes cuatro métodos que son estos cuatro métodos uno es la chi cuadrada chi cuadrada otro que que lo que hace es tratar de ajustar la intensidad o sea que las profundidades de la línea concuerden otro es midiendo el ancho equivalente y que los anchos equivalentes tanto observado como teórico concuerden y el otro es la síntesis es más o menos más la forma del perfil de la línea entonces a través de esos cuatro métodos Bacchus arroja las diferentes abundancias y aquí pueden ver que pues las abundancias pueden ser variar diferente variar de método a método dependiendo la línea este es un espectro con una buena calidad de nuevo entonces el usuario elige qué método quiere emplear o si usa un por medio etcétera y también Bacchus da una bandera por cada método por cada línea al decirte si fue un buen ajuste un ajuste regular o un ajuste malo ya uno también decide bueno ya no les platico cómo hicimos esto pero lo que estamos haciendo es usamos al menos para ese trabajo el método del chi cuadrado por diferentes razones y también aplicamos un sigma clipping a las líneas para quedarnos nada más con las líneas que estaban bien ajustadas y que están más o menos dentro de un cierto valor de sigma para evitar aquellos outliers que tienen líneas que te van a dar abundancias por alguna razón por ejemplo tal vez en una línea hay una mala sustracción de una línea telúrica o está muy ruidosa esa línea entonces esa línea te va a dar un valor disparado que si tú tomas el promedio sin discriminarla te va a arrastrar a un promedio equivocado con esto nosotros evitamos esa parte y como nosotros vamos a dar estas cosas que son los cocientes de abundancia respecto al hidrógeno que es esta formulita que es la abundancia absoluta que les comenté hace un momento que da Bacchus menos la abundancia de ese elemento en el sol necesitamos las abundancias solares entonces también tenemos el espectro del sol reflejado en la esteroide Vesta lo corremos con tonal y sacamos los parámetros lo metemos a Bacchus y obtenemos nuestro propio nuestra propia valor solar que aquí se los muestro y está en estas otras dos columnas comparado con otras escalas de composición estándar del sol en el cual pueden ver que concuerda bastante bien entonces ahora sí ya tenemos todos los elementos pues hacemos nada más nuestros cocientes o nuestra resta y ya lo analizamos tenemos estas 1600 abundancias ¿qué encontramos? encontramos que estos cocientes de abundancia la mediana de estos cocientes de toda la población resultan ser subsolares es decir tienen valores menores a cero en esta escala un valor cero sería solar entonces tenemos todos subsolares en promedio y aquí les pongo el ejemplo del hierro que lo tenemos la mediana da menos punto 14 tenemos una dispersión grande también tengan en cuenta que tenemos una población de 1600 una población es normal que tengamos una dispersión alta entonces para el hierro tenemos alrededor de punto 14 veímos que es un poco lo que decían platicamos hace rato las estrellas M o aquellas estrellas con temperatura menor a 3000 notamos que tienen abundancia sistemáticamente más bajas que sus contrapartes calientes eso está raro está raro y aquí les pongo el ejemplo por ejemplo en el mismo hierro las M están centradas con una mediana en menos punto 25 mientras que las G y las K o estrellas con temperaturas mayores a 4000 grados pues están centradas en menos 0.05 básicamente alrededor del valor solar no puede representar esto sin terapia los efectos más parecidos sí eso acá voy ¿qué es lo que estamos viendo aquí? en esta figura le estoy mostrando es una diferencia en los ejes Y estoy comparando las abundancias que reporta de R16 que salvo o sea lo tengo que decirlo también están calibradas o sea son determinadas y después recalibradas a un valor contra lo que nosotros encontramos con Bacchus y obviamente con los parámetros de Tonali entonces aquí una línea en 0 sería que somos iguales a a de R16 una línea por encima de 0 o un punto por encima de 0 significaría que nosotros somos más negativos o más pobres en ese elemento entonces básicamente hemos encontrado si ustedes fijan estas cruces negras son vines para ser un poco más visible pues básicamente encontramos que para muchos elementos sobre todo el hierro y el calcio pues somos comparables con lo que está en DR16 y en otros elementos no aquí un caso particular e interesante es esta parte que encontramos en el silicio donde las estrellas M o estrellas más frías pues se nos van se nos disparan a valores muy 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 malos y esto tiene que ver con creo que alguien levantó la mano si no solamente para resaltar que los errores que dentro de los errores las dos muestras son comparables si bueno esto es la dispersión o sea esto sería la dispersión de la población los errores individuales por cada abundancia también tienen que andar alrededor de punto uno también pero para la muestra sí básicamente si se fijan pues el el mediano de toda la muestra es punto 14 está jalado por las estrellas M pero si lo separamos por temperatura da un valor bastante bastante cercano a cero y eso esos valores para las estrellas G y K pues son son soportados por otros trabajos especializados en análisis de alta resolución espectros de alta resolución de la vecindad solar como los que pongo aquí ellos dan valores no dan solares no da cero les da un poquito entre alrededor de menos punto uno para la vecindad solar en ciertos elementos lo cual concuerda bastante bien con esto con lo que estamos encontrando las estrellas M tienen sus problemas todavía aquí porque que es lo que creemos yo particularmente pues son los son los modelos los modelos de atmósfera no están aún no son tan buenos como los de las estrellas G o K para las estrellas M porque hay muchas moléculas hay muchas líneas como dijo Carlos pues al tener tantas líneas tus metodologías de normalización se ven afectadas y entonces donde tú pones el continuo si tu continuo está mal establecido pues le puedes dar ficticiamente poner o quitar elementos al momento de hacer el análisis en Bacos los resultados que tenemos es que para temperaturas mayores alrededor de tres mil ochocientos grados nuestras abundancias son altamente confiables mientras que para temperaturas más bajas pues son abundancias tal vez no tan confiables pero aún así siguen siendo útiles si se quiere hacer una comparación interna y a qué me refiero esto es si nosotros mismos queremos comparar dos regiones aunque digamos tenemos un óxido tenemos un problema con las estrellas M ambas muestras van a tener el mismo problema y las conclusiones que podamos sacar de manera diferencial se deben de mantener bueno ese es el trabajo en lo que en lo que realizamos y pues qué sigue pues las estrellas jóvenes que ese fue mi objetivo como empecé hace tres años y como pueden ver apenas voy aquí bueno qué es lo que sigue el uso de otras mallas teóricas como se los dije en Tonali es relativamente sencillo por ejemplo en ese trabajo usamos la malla de espectros teóricos del Data Release 16 y ahorita actualmente estamos usando ya la de R17 que tiene diferencias en el modo que se calculó tiene ventajas y desventajas etcétera y obviamente estos son basados en Mars y también se puede agregar o la idea es agregar modelos de BTC o de Finish que BTC se sabe que funcionan mucho mejor para estrellas M entonces ahí esa parte nos va a ayudar en las estrellas M y bueno aplicar esas técnicas tanto Tonali como Bacchus a una muestra de estrellas jóvenes y aquí tengo un ejemplo que es un ejemplo viejito donde se hizo con algunas cosas que ahora hemos mejorado ahorita les voy a platicar de algo que hicimos en las estrellas jóvenes lo cual es altamente valioso porque en las estrellas jóvenes tanto los parámetros como las abundancias es algo que no se hace por eso esta parte del grupo de trabajo en la colaboración de Apollí se ha enfocado en las estrellas jóvenes porque son difíciles de trabajar hay extinción hay discos hay flares hay campos magnéticos hay un montón de cosas que las hacen complicadas pero básicamente pues son las estrellas que van naciendo entonces nos pueden dar un registro de lo que está pasando a nivel galáctico a nivel de términos químicos si queremos sacar las abundancias químicas entonces esto es lo que les digo es un resultado viejito pero todas las pruebas que he hecho es que esta cosa como les digo como es algo interno se va a mantener yo lo apliqué todas las técnicas a 600 estrellas jóvenes ¿cuánto sacas de espectros teóricos para estrellas jóvenes? de Max entonces por un estado de evolución haces cálculos los espectros no cambian es el mismo o sea el espectro es uno y lo único que rige el espectro son los parámetros y no la edad eso es digamos un problema en el espectro no va a estar reflejado por ejemplo un disco o un flare o sea es la parte sencilla después se puede complicar ahorita les platico cómo lo estamos complicando digo todo se va complicado empezamos con lo fácil pero si es cierto eso el espectro en sí va a presentar diferentes características entre una estrella joven y una estrella de secuencia principal básicamente todas estas mallas se hacen como si estuvieran en secuencia principal y tienes y tú usas ese espectro para darte una idea basándote en la temperatura y en la gravedad pero es cierto hay características por ejemplo puede haber líneas de acreción o líneas de emisión que no las vas a ver en el espectro al menos en ese espectro no están tomando en cuenta esos efectos si hay disco campo magnético tendría que estar manchas calientes sí y eso es algo bien interesante porque hay otros grupos de trabajo que hacen basándolo en el espectro observado análisis por ejemplo de un ajuste de dos componentes de temperatura o tres componentes de temperatura por ejemplo o tratar de también ajustar a la vez el campo magnético o las líneas de acreción pero en este el espectro es digamos la parte más más sencilla si tiene esas complicaciones y esas diferencias y si te va a dar algunas diferencias en las temperaturas en los parámetros físicos sin embargo al menos con Tonali lo que es más robusto es la temperatura y la velocidad y esta cosa la metalcidad global es lo más robusto que tenemos la gravedad está bien encajonada gracias al prior en fotométrico y el el enriquecimiento de elementos alfa uno puede creer que es este un parámetro por ahí libre y también lo que está muy bien determinado al menos del modo que lo estamos haciendo es la velocidad de rotación entonces con eso ya son algunas cosas que nos podemos anclar e ir a otras mallas más complicadas o nosotros mismos complicar el problema pero digamos que si es cierto esa parte estamos usando espectros teóricos de secuencia principal para hacer estos ajustes bueno y en las estrellas aquí digamos yo traté estas estrellas jóvenes como si fueran de secuencia principal pero bueno en realidad la realidad es un poquito más complicada y tenemos problemas de extinción hay estrellas que están tienen algo de extinción por ser jóvenes estar en regiones de formación estelar tienen discos tienen campo magnético entonces todo va complicando el panorama vamos paso por paso entonces esta parte de la extinción y de los discos cuando lo vimos bueno Lucia hizo este pequeño modulito llamado Tepitzin que ahora estamos utilizando para desenrojecer esas fotometrias y obtener resultados correctos entre comillas mejores en el espacio de parámetro de temperatura y gravedad lo cual estamos obteniendo muy buenos resultados bueno y gracias a este resultado es que pues Orion es químicamente homogéneo la idea es que hay grupos que piensan que Orion los diferentes grupos del complejo de Orion tienen diferentes metalicidades lo cual diría que tuvieron episodios de formación estelar diferentes o algunos más recientes que otros pero en realidad nuestros datos nos dicen que no soportando a otros grupos de trabajo también y bueno ¿qué es lo que sigue? bueno una vez que tengamos todo esto terminar esto y publicarlo obviamente es comenzar a hacer un análisis como les decía nosotros vamos a hacer un análisis y no importa donde esté nuestro valor mientras nosotros estamos haciendo un análisis interno viene con Tonali viene con Bacchus nosotros estamos controlando nosotros podemos notar diferencias entre individuos de una misma región por ejemplo en este caso de Orion es el mismo complejo diferentes localizaciones o podemos hacer un estudio de una composición global por región a diferentes distancias y la idea esa es la idea de la tesis de Isabel Hernández la tesis de maestría en donde va a explorar varias regiones de formación estelar a diferentes distancias tratando de hacer todo este análisis de Tonali y de abundancias químicas para determinar si podemos ser capaces de identificar el gradiente de metalicidad de la galaxia a través de estrellas jóvenes lo cual pues no se ha realizado y pues esto es todo gracias preguntas adicionales Carlos un comentario nada más este lo de la extinción y los discos este si bien no es este obvio este si lo hemos estado explorando Corina está haciendo también su tesis vas a precisamente buscando si la si en estas regiones muy jóvenes donde tenemos a las estrellas en muchos casos embebidas aún en la nube molecular y con la presencia de discos que tanto la presencia de estos dos aspectos sesga los datos la determinación de los parámetros entonces está y nos dimos cuenta que el parámetro que mayormente afecta es la extinción por eso es que la corrección que principalmente estamos haciendo es una corrección por extinción para poder redeterminar los parámetros pero la cosas como los discos afortunadamente y como y en general en el espectro no están afectando directamente a la atmósfera porque estamos trabajando en una región del espectro del espectro de la estrella que está menos afectada por cosas como velado como velado del continuo o este que en el óptico la banda H es particularmente favorable para para ese trabajo solo para curiosidad y adentro de su muestra de edad a estos 1600 objetos encontraron algo de 100 por sec desde nuestro sol encontraron algo particular en esta lista de objetos por su felicidad no en realidad no no mostré este es interesante porque no no mostré pero por ejemplo en metalicía está más o menos centrado en cero para toda la muestra con un ancho de .5 más o menos .5 si desechaste las que tenían si deseché digamos mañosamente las que podrían ser peculiares entonces las quitamos pero ya en la muestra joven ya se empiezan a encontrar sobre todo uno no espera que haya cosas muy muy pobres en metales por ejemplo por todos estos cortes que hemos hecho cuando se localiza algo así muy pobre en metales por ejemplo la metalicía de menos 1 menos 2 uno va y observa el espectro en realidad es más debido a que el espectro es malo o sea tiene muchos huecos este problemas porque como pregunté porque 100 por secas más o menos estamos adentro del mismo medio interstilar que es el resultado de una supernova cuando pasó es famoso si, si, claro tenemos una pared de no recuerdo 250 pero es aquí estamos adentro de un ajá y si lo sumas a 200 esa también fue la razón porque cortamos a 100 alguien también alguna vez preguntó por qué no cortaron a 500 parces a un kiloparse a 200 queremos algo que sea muy parecido al sol entre comillas interesante porque realmente aquí este espacio está lleno de metales supernova por eso si hay algo peculiar si un poco peculiar lo único es esta parte ya un poquito más lejos de orión es que los valores si se fijaron ahí en la figurita uno espera que el valor sea solar o la gente reporta que es solar y a nosotros no nos está dando solar esto está soportado un poco por trabajos del medio interestelar donde abundancias de oxígeno dan subsolares entonces es interesante esto también puede ser un efecto y eso también tengan en cuenta que no lo mencioné pero todos estos resultados pues son subjetivos al modelo a los modelos que estoy usando entonces yo le pongo otro modelo otra malla teórica y bueno va a dar resultados ligeramente diferentes por eso es interesante cuando se hagan las comparaciones tener todo esto en cuenta porque todo eso afecta y no decir ah yo encontré que es solar pero fulanito encontró que es subsolar hay que tratar de ponerlos todos al mismo nivel y hacer la comparativa desde ese nivel y algo que se me olvidó decir es para las complicaciones de hecho yo estoy muy interesado en los campos magnéticos y actualmente ya estamos explorando esa parte de los campos magnéticos con Julio y otros colaboradores tratar de determinar campos magnéticos en esta base de datos que tiene muchísimo y lo cual es posible a través de estos espectros aunque sean de mediana resolución ¿no? de 22.500 y alguien más también en el grupo si no usted va a empezar a trabajar con discos entonces vamos a ir complicando vamos a ir complicando las cosas empezamos con algo fácil entre comillas ir fijando cosas ir fijando puntos y después nos vamos a ir complicando poco a poco lamentablemente es algo un poco lento pero ahí vamos sí parte más bonita que ahorita es con tan tal montón de datos es fácil de trabajar con estadísticas enormes y es diciendo los objetos es algo de sí 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 y como bien dice Mauricio pues dejamos fuera si ampliamos a 50 partes más o 100 partes más pues vamos a incrementar el volumen pero ahí vamos a complicándonos más con ya poblaciones que pueden ser no tan similares al sol que es lo que lo que queríamos en esta primera aproximación una pregunta adicionada acá alguna pregunta en zoom no veo manitas levantadas Mike digamos con mi último comentario investigaron sin cinemáticamente tiene su población en esta muestra no de la muestra cercana no solamente lo que hice digamos cinemático fue la distinción si está dentro del disco grueso o delgado que nos enfocamos a que fuera delgado pero las otras muestras que son los estudios de estrellas jóvenes esas sí son analizadas cinemáticamente para establecer una alta probabilidad que son miembros del cúmulo etcétera pero no en esta muestra sí esa parte está inexplorada no lo había pensado no me lo perdí en la distancia ¿cuál es la distancia? no recuerdo yo estoy usando orión pero Isarela en su tesis va a explorar hasta un kiloparse creo o hasta cuando hasta cuánto llegas tenemos de un kiloparse hasta dos kiloparse entonces ya ahí por ejemplo pues obviamente las estrellas que podemos ver son estrellas más calientes son estrellas G y vamos a ver todo se va restringiendo entre más cercano sea podemos ver estrellas a mí en lo general lo que me interesa más son estrellas frías K y M pero en estrellas en regiones un poquito más lejanas como a un kiloparse pues lo que vamos a ver son G o K la hipótesis es que hasta cinco kiloparse o lo que han dicho algunas veces es que hasta cinco kiloparse no debería de notarse un gradiente de metalicidad en la población más del disco delgado o sea la que es que es la que podemos nosotros con la que podemos comparar este o sea la mayoría del gradiente está 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 asociado a una población más vieja y este pero es una es un eso eso no concuerda bien con lo que dicen las las abundancias en el medio interestelar en los trabajos como los de Eduardo Méndez que ahora está anotado trabajan con regiones H2 y eso sí dicen que sí hay un gradiente eso es lo que hoy es interesante de revisar aquí en el interior por la realidad no hay ningún marquesto pecado en este que todos este metalicidad cometiendo el sol no pasó adentro de esto si es por ser que no no tengo aquí a la luego hablo de memoria no sé cuál es la distribución de metalicidades recuerdo que está más o menos centrado ahí pero no sé los únicos cortes que hicieron fueron esos y al final hay otro corte que solamente elimina 10 estrellas que son en los cuales las barras que vieron ahí no son errores son rangos intercuartiles que estos rangos intercuartiles sean mayores a 500 grados en temperatura por ejemplo o a 0.5 en gravedad es decir que la distribución posterior a este trabajo el posteriori es muy ancho quiere decir que algo pasó ahí que no está convergiendo al valor pero sí digamos que no los quitamos a propósito solamente pasó hay una pregunta de María Ángeles Sí gracias de hecho más bien pregunta comentario con respecto al gradiente de metalicidad a ver en principio en estrellas el gradiente de metalicidad lo estamos viendo apagado en la galaxia y en todo caso si hubiera un gradiente de metalicidad tendría que verse en una banda muy ancha o sea radialmente eso está bastante mezclado y eso es debido a la migración radial e incluso si ustedes van a los artículos desde el 2015 de Apoyí van a encontrar la Metallicity Distribution Function que está completamente mezclada si ustedes hacen vines no radiales entonces este gradiente de metalicidad está completamente pues diluido verticalmente es otra cosa e incluso hay unos estudios muy interesantes en donde ven ese gradiente de metalicidad en la región interna de la galaxia pero vertical que en donde ahí ya como ya no tienes esta como ya no tienes esta contribución de la mezcla en los discos es mucho más fácil y claro verlo y en particular porque si uno va desde el plano de la galaxia hacia arriba vas a ir pasando por todas las componentes en esa región se están mezclando todos pero va a llegar un momento en el que pasaste la contribución del disco la contribución de halo y demás entonces ahí sí se puede ver más claramente un gradiente pero radial yo creo que más bien sería algo muy ancho en 5 kiloparse dentro de un kiloparse definitivamente no se va a ver el gradiente así definitivamente no se va a ver nada pero bueno solo un comentario la cosa ahí que si quien tengo entendido esos trabajos se han hecho con estrellas evolucionadas no con estrellas jóvenes o sea esos gradientes hechos o sea esos gradientes de la metalicidad en la galaxia hechos con estrellas son con estrellas de possecuencia principal o estrellas gigantes no con estrellas jóvenes entonces nuestra diferencial es que son estrellas jóvenes entonces por eso queremos explorarlo estaríamos más compatibles con valores a lo que está en regiones H2 o regiones del medio interestelar pensando en que más o menos la abundancia del gas y de la estrella recién formada son muy similares esa es más o menos otra hipótesis pero sí habría a ver si lo podemos ver o no no claro mira y esto tiene más sentido porque ahí si tú piensas desde el punto de vista dinámico en principio para nosotros poder hablar de un mezclaje radial es porque tuvo que haber partido de una distribución en un gradiente en este caso entonces si tú ya estás partiendo de que vas a ver un gradiente en tus estrellas jovencitas eventualmente esas se van a mezclar entonces ahí sí efectivamente con una población de estrellas jóvenes va a ser la historia distinta y lo que yo les estoy hablando efectivamente son con estrellas gigantes en donde ya ahí si estoy hablando que este es un efecto dinámico tuvo que haber pasado tiempo porque el efecto dinámico es algo que es este es algo con tiempo es algo secular no es algo instantáneo si esperemos en unos meses más ya y se nos diga si o si no con su tesis compromiso ok muy bien pues entonces si no hay otra pregunta le damos las gracias y nos vemos en una semana para otra charla de estrellas jóvenes pero a nivel cinemático no sí Gracias.